1, 2, 3, 2 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Los hombres nos loco son los nervios y para luchar Su hogar, unas nubes rendidas en el sol Es un miedo a su amor, a los ojos puestos Para su amor, un solo fin Ella se refiere, los cabellos pintados en mí Ella me pone cuida de los corazones de mí Y le decían ver, que le busqué vivir Y los muchachos del barrio le llamaban la cara Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ver Y ella me pone como si no, ya lo ves Yo me estoy inocente, esto me lo caí Pero fue tu amor ¡Gracias señor!